Sobre la confluencia de las calles Emiliano Zapata e Hidalgo en la colonia San Gaspar en el municipio Tonalteca, fue localizado un hombre con múltiples impactos de arma de fuego, el cual se encontraba semi-inconsciente, por lo que paramédicos de Cruz Verde acudieron a la escena del crimen para auxiliar al infortunado sujeto de aproximadamente 21 años. En la inspección detectaron un impacto de arma de fuego sobre el mentón. El proyectil de plomo había acabado con su vida. En torno a los agresores, autoridades no lograron obtener pistas, la víctima resultó ser vecino de la zona. Cabe señalar que a unos metros se localizó un arma de fuego, al igual que una finca y un auto con impactos de bala. En la escena del crimen se encontraron casquillos percutidos de arma corta y larga.